¡Hola Soletes! Bienvenidos un día más a mi canal El Mundo de Drita Bueno, pues hoy os traemos el reto de... Si te ríes pierdes Sabemos que es un reto que está muy visto, porque hace muchísimo tiempo que está Pero mira, nos apetecía hacerlo y hemos dicho, oye mira, ¿por qué no? Pues vamos a hacer el reto, porque nos echamos unas risas y así vosotros esperamos que también Así que nada, el reto, ¿en qué consiste el reto? Nos llenamos la boca de agua y veremos, mientras vemos unos vídeos de Youtube De bromas, de risas, de caídas, de lo que sea, de memes Exacto, y no nos podemos reír No nos podemos reír porque tenemos la boca llena de agua Entonces, el que se ría, bueno es que supongo que todo esto ya lo sabréis porque lo habréis visto mil veces Pero por si acaso, por si alguien pasa y no lo ha visto nunca, para que lo sepáis en qué consiste Entonces, iremos viendo los vídeos y el primero que se ría, ¿vale? Pues perderá Soltará el agua ahí, será un punto negativo Exacto, entonces tendremos un máximo de puntos El que pierda, tendrá una consecuencia Ah, y a todo esto también El que vaya perdiendo, también le pintaremos la cara Así que nada, en eso consiste el reto No os enrollemos más porque si no esto se va a hacer algo Venga, ¡dentro vídeo! Adiós ¿No? No 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Dile algo, mirale si diles algo por favor, diles algo Dios mio, no, dios mio no, no, diles algo, no, diles algo, no, bro, no quiero dar la mentira, no quiero dar la mentira Saludos ¿En serio? Has perdido, has perdido, has perdido, ha perdido, o sea, has perdido completamente ¿En serio? No. Es que tú no te ríes. Es que no se ríe con nada, mamá. ¿Va, en serio? Tiene mucho frío, ¿eh? Agua. Mientras, vale. Perfecto. Venga. Ahora el perrico ladrando. Hasta el final, por favor. Hasta el final, por favor, toca la cámara. Igual, que ya está. Es que es tocar la lente. ¡Que no pasa nada! ¡No pasa nada! Aquí no se corta nada. Aquí se pone tos. ¿Qué ha pasado? ¡Que se ha quitado un globo! ¡Ah, del calor! ¡Se ha quitado solo! ¿En serio? Sí. Adiós. Oh. 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 ¡Gracias!